Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio, 17 de junio, viernes, 12 horas del día, momento de iniciar Espacio Ciudadano Programa que se transmite a través del canal 152 de Easy y que hace posible MBM Televisión Le recuerdo auditorio, su opinión, su punto de vista es sumamente importante para nosotros Y yo quiero solicitarle su apoyo ¿Qué opina usted de lo que está aconteciendo en el estado de Oaxaca en este momento? Bloqueos en la costa, en el Istmo, en la Mixteca y parte de la capital oaxaqueña Hay ya diversas expresiones que demandan la intervención urgente de parte de las autoridades locales y federales Para poner, para restablecer más que nada el libre tránsito y el orden público Fíjese auditorio que hoy por la mañana nos despertamos con una noticia Una institución bancaria y una sucursal de la Comisión Federal de Electricidad fueron objeto de ataques En esta instancia encargada de administrar precisamente el abastecimiento de energía Hubo daños, daños importantes por la explosión de un artefacto En la institución bancaria que está ubicada enfrente se localizó pues una especie de artefacto explosivo Y esto nos hace recordar que hace dos semanas también en una sucursal ubicada en la ciudad de Las Canteras En la zona de Santa María Escotel También se registró una agresión por explosión e incendio ¿Qué está pasando? Es lo que nos preguntamos Vamos a tener un punto de vista de un experto en materia de seguridad pública Porque ya surgen por ahí comentarios de que posiblemente grupos subversivos Podrían estar tratando de crear un ambiente de desestabilización en la ciudad de Oaxaca En punto de las 12 horas del día con 30 minutos Vamos a tener el punto de vista del teniente Manuel Guzmán en torno a este tema Pero antes le quiero dar a conocer que hoy vamos a estar platicando del tema de los derechos humanos Hace algunos años platicaba con algunas personas y nos decían que un sistema de gobierno Que se jacte de ser respetuoso de los derechos humanos No debería de tener instancias como en este caso la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Y nos preguntaban si es un avance o un retroceso el contar con estas instancias dentro de una sociedad Esta es la pregunta que yo le lanzo hoy a nuestros invitados del día de hoy A quienes antes que nada les doy la más cordial bienvenida Está con nosotros el maestro Juan Rodríguez Ramos Visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Maestro, bienvenido, un gusto contar con su presencia Y por supuesto con toda la información que nos va a dotar en este programa del día de hoy Claro, agradecemos la invitación al programa Y agradecemos también al auditorio que nos sigue y te sigue en tu programa Muchísimas gracias, también saludo al licenciado Adán Ojeda Alcalá, auxiliar visitador Bienvenido licenciado Adán Muchas gracias A la orden Un gusto volver a saludarlo Y está con nosotros también el licenciado Juan José Julián Santiago Director de Políticas Públicas de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Bienvenido licenciado Muchas gracias por la invitación Jackie, atentos también Un gusto saludarlos Gracias Y bueno, un retroceso, un avance el contar con estas instancias dentro de un sistema de gobierno Yo creo que sí la respuesta que tenemos y es categórica Nosotros consideramos que es un avance Tomemos en cuenta que la figura del ombudsman Que quiere decir el defensor del pueblo El que fiscaliza los actos de gobierno Pues se da en países desarrollados En países que consideramos que su democracia está fortalecida Desde 1808 en Suecia Pues en su constitución ya estableció esta figura Entonces consideramos que estos organismos son un avance Porque en la situación que vivimos nosotros en nuestro estado En nuestro país Consideramos que esto es un punto de equilibrio Ante los excesos del poder Entre más burocracia exista Consideramos que se debe fortalecer más su ombudsman Porque no escapamos del abuso de los gobernantes Del abuso del ejercicio del poder ¿Ha habido un incremento de este abuso en el ejercicio del poder, licenciado Dan? Pues tenemos Con relación a la estadística que hemos manejado Sí hemos visto un incremento en las quejas año con año Entonces eso también significa Bueno, se pueden hacer varias lecturas Una que haya ese incremento De abusos por parte de las autoridades O bien que la gente también tenga confianza En estos organismos de derechos humanos Y que por eso acuda más a resolver un problema Que se presenta en determinado momento ¿Cómo interviene la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Ante estos casos que nos comentan? Bueno, la Defensoría tiene Digamos a grandes rasgos Dos grandes funciones Una función que está encaminada A lo que nosotros llamamos el área correctiva Que se encarga de conocer Precisamente de estas situaciones De estos hechos que pudieran significar Una violación a derechos humanos Y tiene también otra área Que le llamamos preventiva Básicamente que se encarga de las funciones De promover De realizar actividades de capacitación Difusión Y también ya con esta nueva figura de la Defensoría Que entró en vigencia con esta nueva ley También un área de evaluación Y de revisión de política pública Entonces a partir de esta estructura Es que la Defensoría atiende Todo este tipo de situaciones Y genera como una serie también de propuestas En algunos casos A partir de quejas con recomendaciones Y en otras A partir de algunos proyectos Que tiendan a modificar Estructuralmente O normativamente Este tipo de problemáticas Tres años en que La Comisión Estatal de Derechos Humanos Deja de fungir como tal Y se transforma en Defensoría De Derechos Humanos ¿Qué balance hacen A lo largo de estos tres años? Creo que hay un avance sustantivo En la Defensoría La propia ley da la pauta Contamos con nuevos instrumentos Para hacer visibles Estas violaciones de Derechos Humanos Pero sobre todo Para ver y garantizar Y exigirle al Estado Que estas actuaciones No se vuelvan a repetir Nosotros tenemos Instrumentos tales Como las medidas cautelares Cuando una violación A Derechos Humanos Es inminente Que pueda ocurrir Nosotros emitimos Medidas cautelares En efecto de que las cosas Se mantengan En el Estado Que se guardan O se restituya De inmediato Un derecho Que está siendo violado Y que pueda traer Consecuencias De difícil O de imposible reparación Tenemos instrumentos Que nos da A partir de esta nueva ley Lo que nosotros denominamos Que la misma ley Establece como alertas tempranas Es decir Ante la inminente situación De una violación masiva O grave A Derechos Humanos De la población Emitimos las alertas tempranas Que no es más que nada Que decirle A la autoridad Sobre público Cuidado Porque aquí Tu acción O tu omisión Puede generar Una grave consecuencia En materia de Derechos Humanos Tenemos También En base a esta reforma De Derechos Humanos La sala constitucional Es decir La naturaleza Del ombudsman Es que la fuerza De sus recomendaciones Y las fuerzas De sus determinaciones Son morales Y yo en lo particular Estoy de acuerdo Con ello ¿Por qué? Porque si no entonces Estaríamos suplantando O estaríamos En otro sistema jurisdiccional De protección A derechos humanos Que es la institución Del juicio de amparo Entonces Yo considero Que es muy importante Esta situación moral De la defensa De los derechos humanos Porque así nacieron En los países En Suecia Ese fue su espíritu Que fuera moral Entonces Ahora con esta nueva Sala constitucional Cuando una autoridad De observación No la cumple Nosotros podemos Accionar ante la sala Y demandar a la autoridad Y llevarla a juicio Para que la sala Constitucional Pueda decirle Que esa recomendación Es obligatoria Y también tenemos Otra figura importante Que se creó A partir de esta reforma En materia de Derechos Humanos En otro estado Es que damos vista Al Congreso del Estado Para que el Congreso Del Estado Cite a aquella Autoridad de observación Público A efecto de que explique Por qué no quiere Cumplir una recomendación Entonces tenemos Los instrumentos Aquí que es lo que Falta únicamente Digámosle Son los avances Hay avances sustanciales Pero aquí lo que falta Es que también Las autoridades De observación Públicos Conozcan esta reforma Y sobre todo Que tengan una vocación En materia de Derechos Humanos ¿Hay autoridades? ¿Hay funcionarios públicos Que desconocen esta reforma? Bueno Pareciera que sí Pareciera que sí Y lo afirmamos Por lo siguiente En el momento Que se comete Un acto En el momento Que ellos rinden Sus informes En el momento Que nosotros Apreciamos Que están justificando O que no aceptan O no cumplen Una recomendación O una propuesta De conciliación Entonces nosotros Decimos que aún Todavía existe Una autoridad O que no conoce La reforma O que es omiso A ella O que se niega A cumplirla Licenciado Dan Vemos que les han dado Un mayor campo De acción A la Defensoría De Derechos Humanos Del Pueblo De Oaxaca ¿Es viable Que se transforme Se convierta Además de una De un ente De una instancia Que emite recomendaciones Que no solamente Documenta Emite Sino que hace recomendaciones Que sea una Una instancia Sancionadora Retomando lo que Dije el maestro Juan Yo creo que Vamos por caminos Un tanto distintos La sanción Viene en el sistema Jurisdiccional Como son los juzgados El juicio de amparo Y nosotros vamos Por un sistema No jurisdiccional En materia de derechos humanos Que se basa Precisamente En lo que decía él En esa autoridad moral Únicamente para solicitar Algo Decirle a la autoridad Mira estás cometiendo Violaciones a derechos humanos Y te pedimos Que las resarsas Que dejes de hacerlo Que repares daños Etcétera Entonces si se vuelve Una institución Sancionadora Yo creo que tendríamos O estaríamos ya Pasándonos Al otro sistema Que es como El sistema Que utilizan Los juzgados De distrito Donde si tienen Medios de apremio Tienen Sus sentencias Son coercitivas Y entonces Como que dejaría De ser La esencia De estos organismos No jurisdiccionales De derechos humanos ¿Qué nos dicen Los semáforos de alerta? ¿Hay aumento? ¿Hay disminución En las quejas Que se presentan Ante la defensoría? Tenemos un aumento Generalmente Conocemos entre Si hablamos Desde el inicio De esta administración Tendríamos Más o menos Dos mil Seiscientas quejas Y van aumentando Más o menos Doscientas Y doscientas Por año Entonces Este año Estaremos conociendo Aproximadamente Unas tres mil Quejas En todo El estado Aparte De cuadernos De antecedentes Que también Por cuestiones Que no dan Para una queja No es una violación En sí Pero podemos Hacer alguna gestión Para ayudar A la gente Que acude con nosotros Muy bien Auditorio Estamos con El visitador general El auxiliar del visitador Y por supuesto Con el director De políticas públicas De la defensoría De derechos humanos Del pueblo de Oaxaca Hablando de temas Que seguramente A usted Y a nosotros Nos interesa Conocer Hay algunos Temas que Le inquietan Seguramente ¿Por qué no nos llama? Doscientos cinco Sesenta y tres cero cero La línea directa Mensajes de texto Nueve cincuenta y uno Ciento setenta y dos Cincuenta y siete Noventa y siete Vamos Y regresamos